Lo voy real, hola. Hola, chistro mojao, chistro mojao con el chistro mojao. Todas se las quieren llevar. Chistro mojao, chistro mojao con el chistro mojao. Me perreaste, perreaste, perreaste. Me perreaste, perreaste, perreaste. Me perreaste, perreaste. Me perreaste. Divano quiero dormir, vacilando quiero seguir. Ella la nota, quiere subir, me sigo dando hasta morir ¿Quieres irnos? Vamos pa' casa ¿Quieres fumar? Yo tengo melaza Llega 30 coches, fuiste descansa ¿Quieres volver? Tira mi fuerza Llegamos a romper luz, siendo bien elegante La disco se resplandece cuando brillan los tiempos Se que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoniaca Si nos venga estando pa' acá junto a la arista Todo el mundo a la llar y vamos a romper la rica Hasta que mire mi zona, refugiendo la confinco Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con dos Nos pusimos pa' la rica y nos quedamos con dos La casa quiere guayengo pa' que le dé conto Actúa, solo quiero ver tu figura Tu cintura me tiene al borde de la locura Y gota a gota vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor Supe que ya nos vamos pa' por Vamos a suatar, dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, escúchatea, lo que se puede lo que Quiero que te me ponga de espalda Eso es lo que te hace falta Dale, dale, baja y sube, sube y baja y luego sube Dale, dale, baja y sube, sube y baja y luego sube Baila, baila, baila Baila, mam nizao Baila, baila, baila Baila, mam nizao Baila, 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 baila Ellos no saben que no está en este nivel Baila, 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 baila Lamento decirte que llegó el maleante Baila, baila 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 Gracias.